Evangelismo y testificación Lección número 7 Evangelización y testificación corporativas Hola querido, mira, la iglesia funciona como un cuerpo En el cuerpo cada órgano tiene una función y el buen funcionamiento de cada órgano garantiza el correcto funcionamiento del cuerpo La mano no puede decir que no necesita del pie ni el ojo que no necesita de la boca Todos son partes individuales pero al mismo tiempo esas partes individuales forman el todo Bueno, en la iglesia de Dios es la misma cosa Cada miembro es importante y debe participar del correcto funcionamiento del todo En el estudio anterior vimos la necesidad de la participación individual del cristiano En la misión de la iglesia Llevar una persona para Cristo no es algo que el cristiano puede hacer si tiene tiempo Tampoco depende de si tiene don o no No, porque orar, estudiar la Biblia y testificar No son dones Son necesidades espirituales básicas Quiere decir, o lo hacemos o estamos condenados a la muerte espiritual En este estudio, sin embargo, nos vamos a concentrar Ya no en la participación individual de cada cristiano Si no en el trabajo colectivo, en el trabajo corporativo de la iglesia Como un cuerpo Si es verdad que cada cristiano debe asumir su responsabilidad misionera La iglesia como un cuerpo también debe asumir su responsabilidad misionera Recordando que ella existe para predicar el evangelio Fue por este motivo que el Señor le mostró a Juan El surgimiento remanente Simbolizado con el aparecimiento de los tres ángeles Mira lo que dice Apocalipsis 14, 6 Voy a leer Vi volar por el medio del cielo a otro ángel Que tenía el evangelio eterno Para predicarlo a los moradores de la tierra A toda nación, tribu, lengua y pueblo Quiero que te des cuenta de una cosa La preposición para, para Expresa el propósito de la iglesia de Dios en esta tierra Dios tiene un propósito para la iglesia Y por su vez, la iglesia tiene un propósito de existencia en sí misma El cumplimiento de su propósito Ayudará a la iglesia a alcanzar el ideal que Dios tiene para ella ¿Cuál es ese propósito? La preposición para Presenta la respuesta Para predicar el evangelio eterno El espíritu de profecía dice en Testimonios, volumen 3, página 21, lo siguiente La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada para fines misioneros Y el Señor desea ver a la iglesia entera Idealizando medios por los cuales elevados y humildes, ricos y pobres puedan oír el mensaje de la verdad La preocupación constante de la iglesia debe ser idealizar medios para cumplir su misión Quiere decir, su tiempo Necesita estar comprometido con ese ideal Sus fuerzas deben estar orientadas para este fin La iglesia necesita hacer eso ¿Para qué? Para reflejar el carácter de Dios Y formar parte de la iglesia gloriosa que Jesús viene a buscar Vamos a leer otra cita inspirada Está en el libro Hechos de los Apóstoles, página 9 Dice así La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo En esta cita encontramos nuevamente la preposición para repetida dos veces Ese es el propósito de la existencia de la iglesia La visión de la misión estaba clara en los inicios del movimiento adventista En 1983, cuando la iglesia estaba en sus primeros años de existencia La sierva del Señor ya lo decía en el boletín de la Asociación General del 28 de febrero de 1893 En la página 421 dice lo siguiente Nuestra obra está claramente esbozada en la palabra de Dios El cristiano tiene que estar unido al cristiano Una iglesia a otra iglesia El instrumento humano cooperando con el divino Cada gente subordinado al Espíritu Santo Y todos unidos para dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios A mi amigo querido, la historia nos muestra Que nacimos con una visión clara de la misión Y del papel de la testificación en la vida de cada creyente Pero algo sucedió a lo largo del camino Muchas iglesias hoy creen que la iglesia es un refugio de niños espirituales Frágiles e indefensos Carentes de protección y cuidado Quiere decir, al primer lloro el pastor corre a colocar el chupón en la boca del nene Que está reclamando Muchos ministros Corren el peligro de hacer el papel de guardián de niños Su principal trabajo es mecer la cuna para que el nene no llore Nos olvidamos que nacimos con un propósito Y olvidamos también que la mejor manera de conservar a los miembros en estado saludable Es comprometerlos con el trabajo de traer personas para Cristo La misión de buscar a los pecadores y traerlos para Cristo No es trabajo de unos pocos voluntarios Por lo menos no debe serlo En la iglesia hay trabajo para cada uno y para todos La misión de traer personas para Cristo es un deber de cada uno En un sentido Pero en otro es el deber de todos De la iglesia completa El miembro individual tendrá dificultad Si en su deseo de traer personas para Jesús No cuenta con el apoyo completo de la iglesia como un todo Dentro de este contexto La misión evangelizadora de la iglesia no puede ser realizada por campañas Sino que debe ser una actividad permanente La vida normal de la iglesia Se realiza todos los días En todo momento Las puertas de la iglesia se abren para recibir a las personas que los miembros individuales traen Y ahora todos miran a esas personas como joyas preciosas en la familia de Dios Niños espirituales que están naciendo en el reino del Padre Las antenas misioneras de la iglesia deben estar siempre ligadas para detectar a las personas que están llegando a la iglesia Y los brazos y los corazones de todos deben estar abiertos para recibirlos y darles el amor que necesitan para crecer y alcanzar la madurez espiritual Mira, toda iglesia consciente de su propósito misionero Tendría que tener algunas actividades funcionando permanentemente Por ejemplo, una excelente comisión de recepción Los recepcionistas son el rostro de la iglesia Ellos están ahí para recibir a las personas y hacerlas sentirse amadas El miembro de iglesia que lleva por primera vez a su amigo a la iglesia Debe comunicar con anticipación el nombre de su amigo a la comisión de recepción De modo que cuando la persona aparece Un recepcionista se aproxima de ella llamándola por su nombre Ah, querido No existe sonido más dulce para el oído de alguien que el sonido de su propio nombre El amigo, esa persona nueva que está llegando a la iglesia Debe ser conducida con amor a un lugar especial Y debe colocarse una Biblia en sus manos Este detalle estará dando un mensaje subliminal Aquí, a esta iglesia, venimos a estudiar la palabra de Dios Bueno, la iglesia también debe ser educada Para cultivar un clima de receptividad, amor, compañerismo La responsabilidad de que las nuevas personas que vienen a la iglesia Se sientan amadas y bien recibidas No es solo de la comisión de recepción Sino de toda la iglesia Cada cristiano que nace en el reino de Dios Debe ser educado a saludar con una sonrisa a las personas desconocidas Si hay que olvidarse de saludar a alguien Es del amigo Del conocido Pero los extraños deben respirar el clima de amor Y deben salir de la iglesia con ganas de regresar Esto será natural Si el carácter de Jesucristo está reflejado en la iglesia La iglesia también debe tener un culto de oración atractivo Mira, los cultos de oración necesitan transformarse en cultos de intercesión La iglesia debe orar por las personas con las cuales los miembros están trabajando Cuando la iglesia de Dios ora, algo extraordinario sucede Yo he visto milagros Esposos que no querían saber nada de Jesús Y maltrataban a sus esposas por causa de la fe Fueron tocados por el Espíritu Cuando la iglesia de Dios ora, no hay nada imposible Hijos rebeldes volvieron a casa y pidieron perdón a los padres Porque la iglesia oró sin cesar Si cada miembro de iglesia ora por la persona que está evangelizando Y si la iglesia se une al miembro de iglesia Para interceder por la persona que el miembro está tratando de traer a Cristo Alguna cosa extraordinaria tiene que suceder Por ejemplo, esos cultos de los miércoles Deben transformarse en cultos de testimonios Los hermanos contarán sus testimonios A medida que Dios obre maravillas en la vida de sus amigos Esos cultos deben ser cultos llenos de fervor, de amor Pero solo eso no es suficiente La iglesia también debe tener una clase bíblica bautismal Esta es otra de las actividades permanentes de una iglesia con propósito La clase bautismal es el semillero de bautismos Es el vientre donde los futuros miembros de la iglesia están siendo preparados para nacer Cuando el cristiano lleva a una persona para Cristo Y esta le empieza a hacer preguntas de la Biblia La iglesia debe proveer apoyo Para que los hermanos que no saben dar estudios bíblicos Tengan un lugar a donde llevar a sus amigos para que se les enseñe la Biblia Tu único trabajo es acompañar a ese amigo a la clase Y sentarte a su lado para ayudarle a buscar los textos de la Biblia En la clase hay un profesor experimentado Que se encargará de enseñar y explicar los puntos Que tal vez tú no los puedes explicar La iglesia o las iglesias que olvidan el propósito de su existencia Ah, mi amigo querido, se transforman en clubes religiosos Se reúnen una o dos veces por semana para la realización de un programa y nada más Piensa en el comportamiento de una iglesia de ese tipo A lo largo de la semana los directores de los departamentos Trabajan en la preparación del programa para el sábado Distribuyen las responsabilidades Organizan el programa Sí, buscan las partes especiales Escogen los signos, en fin Cada día realizan llamadas telefónicas Recordando a las personas su participación en el programa del próximo sábado Ahí cuando llega el sábado Allá están ellos, ansiosos para que todo les salga bien Y les sale El programa y el sábado llegan al fin Y ellos respiran profundamente aliviados y agradecidos a Dios Porque todo fue bien Pero enseguida empiezan de nuevo la rutina semanal Hay que preparar ahora el programa del sábado que viene ¿Te das cuenta? La vida de la iglesia, que perdió su propósito Consiste solo en preparar programas Unos pocos participan y la mayoría Ah, la mayoría observa Si les gustó, felicitan y regresan Y si no, critican y buscan otra iglesia donde haya un programa mejor Esa no es vida De una iglesia con propósito No, así las cosas no pueden funcionar Finalmente, querido Para que la iglesia pueda alcanzar su propósito Necesita trabajar como un equipo Un equipo unido Mira lo que dice Eclesiastes capítulo 4 Versículo 9 al 12 Versículos 9 al 12 Mejor son dos que uno Pues reciben mejor paga por su trabajo Porque si caen El uno levantará a su compañero Pero hay del que está solo Cuando caiga no habrá otro que lo levante También Si dos duermen juntos Se calientan mutuamente Pero ¿Cómo se calentará uno solo? A uno que prevalece contra otro Dos lo resisten Pues cordón de tres dobleces No se rompe pronto ¿Te diste cuenta? Así trabaja Una iglesia con propósito Y así trabajaba la iglesia primitiva Y así es que terminará la obra hoy La iglesia Tiene que asumir Su misión evangelizadora Pero si pierde su propósito Corre un riesgo Jesús es duro con las iglesias Que pierden de vista su propósito En cierta ocasión Jesús dijo Lo que está escrito Aquí en San Mateo capítulo 5 Versículo 13 Si vosotros Dice Vosotros sois La sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve Más para nada Sino para ser echada afuera Y hollada por los hombres Esto es terrible En estas palabras Está encerrado El principio Que le da sentido a las cosas Todo 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 tiene razón de existir Si cumple con su propósito El propósito de la sal Es dar sabor a la comida Pero si la sal No cumple con su misión En las palabras de Jesús No sirve más para nada Sino para ser echada afuera Y pisada por los hombres Y ahora ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio ¿Y cuál debería ser el destino De una iglesia que no cumple su propósito? Ah Puede parecer duro Pero Jesús no pensó dos veces Para decirlo O querido La misión Es del miembro individual Pero también de la iglesia Como un todo De nada vale Que los miembros individuales Estén tratando de traer Las personas para Cristo Si la iglesia como un todo Como un cuerpo No tiene Los brazos abiertos Para recibir A las personas Que los miembros están trayendo Que el Espíritu Santo Ilumine nuestro entendimiento Para que este mensaje No sea solo semilla Plantada en el corazón Sino que produzca frutos Para vida y para Dios te bendiga Todos los derechos reservados Pan de Vida Productions 2012 Ni el ojo Que no necesita de la boca Todos son partes individuales Pero al mismo tiempo Esas partes individuales Forman el todo Bueno En la iglesia de Dios Es la misma cosa Cada miembro es importante Y debe participar Del correcto funcionamiento Del todo En el estudio anterior Vimos la necesidad De la participación individual Del cristiano Sin embargo Nos vamos a concentrar Ya no en la participación Individual de cada cristiano Sino en el trabajo En el trabajo colectivo En el trabajo corporativo De la iglesia Como un cuerpo Si es verdad Que cada cristiano Debe asumir Su responsabilidad misionera La iglesia Como un cuerpo También debe asumir Su responsabilidad misionera Recordando que ella existe Para predicar el evangelio Evangelismo y testificación Lección número 7 Evangelización y testificación corporativas Hola querido Mira La iglesia funciona como un cuerpo En el cuerpo Cada órgano Tiene una función Y el buen funcionamiento De cada órgano Garantiza el correcto funcionamiento Del cuerpo La mano No puede decir Que no necesita del pie En la misión De la iglesia Llevar una persona Para Cristo No es algo Que el cristiano Puede hacer Si tiene tiempo Tampoco Depende De si tiene don O no Porque orar Estudiar la Biblia Y testificar No son dones Son necesidades Espirituales Básicas Quiere decir O lo hacemos O estamos condenados A la muerte espiritual En este estudio Sin embargo Fue por este motivo Que el Señor Le mostró a Juan El surgimiento remanente Simbolizado Con el aparecimiento De los tres ángeles Mira lo que dice Apocalipsis 14 6 Voy a leer Vi volar Por el medio del cielo A otro ángel Que tenía el evangelio eterno Para predicarlo A los moradores De la tierra A toda nación Tribu Lengua Y pueblo Is De la tierra Cuando Alba De la tierra Gracias.